¡Gol! ¡Gol! Junior Arias, 41 minutos, Arias, ¡Gol! Solución para Ortega, nuevamente para Rascaita, espera Arias, llega Jaime, manda el centro, Junior Arias adentro, ¡Gol! ¡Gol! No puede, está Urcino, otra vez abierto para ese costado, la tiene Chura, levanta el centro a media altura, pasa de largo, aquí está Junior Arias, ¡Gol! ¡Gol! Luciano, Urcino, regalas para Melgar, no sacó bien Urcino, sin embargo Rascaita le dio esa pelotita, y ahora sí, para Junior Arias, se viene el cuarto para el Tigre, Arias levanta cabeza, lo ve a Triberio, en bandeja Triberio, Triberio, es Urcino, 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 ¡Gol! Ganaba otra vez con golpes de cabeza, el lateral por el sector izquierdo, pero la respuesta era por parte de Arrascaita, que ya está condicionado, ha molestado, va a la asistencia, en dirección a Triberio, que le va quedando, Triberio, de espalda, quiere girar, la pelota le va quedando finalmente, a Arias, como puede, y... También lo hace Urcino, la pelota llega, Carlos Roca, Roca arriba, ahora con Junior Arias, aquí, que viene la invitación para Jason Chura, aquí está el tercero, le toca a Jason, 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 tardó la demanda... Aquí puede estar el empate, Triberio, no Junior, sí, Pedro Galindo también responde... De esta manera, la manda apenas desviado, anticipándose a la marca de Castillo, habrá que ver, qué es lo que nos puede mostrar el Tigre a esta altura, que tiene además en el cuadro inmobiliario, 126 pases, 73% de precisión en ellos, 8 remates, uno solo a portería para él... Mientras me quedo con la reacción de los compañeros de Cabrera, todos, absolutamente todos, alentándolo al defensor... La tiene Junior Arias, quiere acelerar el Tigre... Pero ganen, está bien y se va, ahora Roca está abierto para Jason Chura, Chura se acomoda, levanta el centro, Chura Arias... La baja como puede Triberio, le explotó en realidad en la cabeza, la tiene Robles, qué bueno para Junior Arias, quedó mal perfilado, pero se las ingenió para mantener la posesión de la pelota, y luego mete un pase... Ayer Tomás, el control de Junior Sánchez, Álvarez que gira ante la marcación de Quiroga, balón que no es preciso, a la banda derecha va recuperando, Carlos Roca... El volante colombiano, viene Ortega cerrado, el envío, Quiñones que rechazan, no calzó, viene el remate, Arias mete otro pelotazo, defiende... Aguanta el retorno de Jason Chura, salva tierra ante Flores, Arias que intenta, va Junior Arias, lo bajan a Arias... Y ahora el tiro libre será para el Tigre, que sale un poquito luego... Quiroga, apareciendo Roca para Arias... Cabezazo que debió dirigirlo, no solamente... Por lo menos un poquito más de terreno, en profundidad abierto, intenta Tomás Santos, en el profundo otra vez, evita irse hacia adelante, retrocedió nuevamente esa pelota para Junior Arias, Jaime Raskaita... Petrolero todavía haciendo la etapa precompetitiva, el director técnico constantemente conversando con su cuerpo técnico, lo mismo que en Diestronguets... Arias a Raskaita, llega a rozar la pelota para... Eduardo Álvarez rechaza, proyectado en la banda ahora Carlos Roca, el toque de Roca, la baja Urcino, llega Arias, devuelve para Urcino... Y no, afuera... Ante Orihuela, Bachura, el rebote no llega a Raskaita, tampoco Arias... Reyes hace reventar la pelota en Valdomar, Arias recibe el rebote, Quiroga prueba... Con Roca, nuevamente Álvaro Quiroga, Roca y el uruguayo Arias, va Arias ante la marca de Valdomar... Nuevamente para Michael Ortega, elimina a Varga, recibe la devolución, sigue Ortega, se junta con Arias, llega Arias, el toque para Raskaita, atento... Para el medio, para Adrián Jusino, se muestra Urcino, va más arriba para Junior Arias, ante la marca de David Díaz, otra vez con Roca, nuevamente Arias... A tres dedos, la entrega por el costado para Ronald Bustos... Arriba el pelotazo, buscando... Ahí la proyección la tiene Junior Arias, se viene Arias, levanta cabeza, se le dio a Triberio, intentaba devolver, corta David Díaz... Llega por ese costado, bajarla, Dusty Maldonado, presionaba Junior Arias, último en tocar, el colombiano y se va por un costado... Va a haber salido...